César Alarcón Un detallazo De Julián Tla Guerrero Y de noble corazón Guerrero en su ganadero Esa es su profesión Gracias a su inteligencia Ahora lo llaman patrón Es un amigo de todos Eso lo hace muy humano En todo México entero Su rancho ya se ha aclamado La misión ya se ha ganado El aplauso mexicano Su nombre Hugo Figueroa Se distingue donde quiera Por ser un hombre derecho Persona leal y sincera Lo vicio de ganadero Que han traspaso mil fronteras Y esto es para usted Señor Hugo Figueroa Puro rancho la misión ¡Hora! Este cuna muy humilde Pero de nada se afrenta Su orgullo de hombre ranchero Su orgullo de hombre ranchero Es su más grande riqueza Porque pa' que hueles alto Hay que luchar con destreza En todo México se habla De su rancho la misión Sus toros son apodados Los bárbaros y señor La fama que se ha ganado Es con esfuerzo y valor Su nombre Hugo Figueroa Se distingue donde quiera Por ser un hombre derecho Persona leal y sincera Su vicio de ganadero Y han traspaso mil fronteras Se le ve la zanca al pollo Cuando va a ser gallo fino El talento que se carga Se le miró desde niño Aunque no está muy letrado Ya se labró su camino De Julián la guerrero Y de noble corazón Guerrero en su ganadero Esa es su profesión Gracias a su inteligencia Ahora lo llaman patrón Su nombre Hugo Figueroa Se distingue donde quiera Por ser un hombre derecho Persona leal y sincera Su oficio de ganadero Y han traspaso mil fronteras Este es mi mundo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!